Sucedió un día mientras enseñaba. Estaban también sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y la fuerza del Señor le impulsaba a curar. Cuando he aquí que unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico e intentaban introducirlo para colocarlo delante de él. Pero al no hallar por dónde hacerle pasar a causa de la multitud, subieron al tejado y por el techo lo descolgaron con la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Viendo la fe de ellos, dijo, Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados y no sólo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Al instante se levantó en presencia de ellos. Tomó aquello en que yacía y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, Hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. En este preparar el camino, en este enderezar nuestro camino al Señor, somos invitados a dos cosas. Primero, a trabajar con ánimo y a no tener miedo. Esto es decir, el Señor está allí. Él viene para ayudarnos. Él viene para curarnos. Y ya ninguno de nosotros sea un paralítico. También el Señor nos invita a que con la fuerza de nuestra fe, como aquellos hombres, también nosotros llevemos con nuestra buena vida a otras personas a Jesús. Y que nunca nos desanimemos por los obstáculos que tengamos en el camino. Pues hay muchos paralíticos que necesitan de nosotros para encontrarse con Jesús y caminar de nuevo en la vida. Mis queridos hermanos, que nuestra fe alegre verdaderamente el corazón de Jesús y nos convirtamos en sireneos de nuestros hermanos. Un abrazo y que Dios les bendiga.